Hagamos una bomba de agua muy simple utilizando solamente algunas botellas de plásticos que estuviesen listas para ir a la basura y un poco de tape. Con las tijeras hacemos un hoyo de más o menos 8 milímetros en la tapa de la botella y hacemos otro hoyo cerca de la base de la botella. Utilizamos un pedazo de tape más o menos de 3 centímetros de largo. Pegamos un centímetro del tape a sí mismo. Esto quiere decir que lo doblamos pegando ambos lados con pega y nos queda libre la parte que no pega. Cortamos el tape a lo largo por la mitad. Pegamos uno de los pedazos en el hoyo que está en la base de la botella de manera tal que la parte sin pega sea la que cubre el hoyo y hacemos lo mismo en la tapa. Estos dos tapes hacen la función de válvula. Pueden abrirse y cerrarse y permiten al aire pasar pero solamente en una dirección. Ahora colocamos la botella en una jarra con agua y apretamos la botella. Cada vez que apretamos la botella más y más agua entra en ella. Una vez que dentro de la botella haya suficiente cantidad de agua, comenzará a salir por el otro hoyo o la otra válvula. Podemos ver las válvulas como se abren y se cierran. Así que en conclusión reciclemos todas las botellas de plástico para hacer bombas de aguas y jugar con todos nuestros amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!